Y una orden de hervir está vigente en el condado de Johnson después de que el clima helado reciente causara fugas desconocidas. Según el Departamento de Salud de Arkansas, los funcionarios de la Asociación de Usuarios de Agua de Horseshed, HWA por sus siglas en inglés, emitieron inicialmente una orden de hervir el pasado 18 de enero, lo que afectó a los clientes en ciertas áreas. Luego se emitió una segunda orden de hervir precautoriamente para incluir a todos sus clientes hasta nuevo aviso.